donde un hombre fue captado agrediendo brutalmente a una mujer en el exterior de una discoteca. En las imágenes se observa cómo este individuo, identificado como Renzo Segura Vizquerra, de 29 años, le propina varios golpes en el cuerpo. Afortunadamente, un grupo de ciudadanos logró defender a la mujer y evitó que la agresión continúe. Posteriormente, el agresor fue detenido por la policía, pero tuvo que ser liberado debido a que no fue denunciado por la víctima. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que el equipo del Programa Nacional Aurora actúa ante este hecho. Además, se presentó un escrito para que se dicten medidas de protección a favor de la agraviada. Ahí estamos viendo este tuit que ha publicado justamente sobre el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Vamos a continuar.